Como quisiera decirte Algo que llevo aquí adentro Clavado como una espina Y así va pasando el tiempo Sin atinar a decirte Lo que diario voy sintiendo Por temor que seas a oírte Cosas que oírte no puedo Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que me escuches un momento Para quitarme del pecho Esto que me está oprimiendo Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que eres mi luz Mi amor Mi lucero Que de sentirme tan lejos Y a poco me estoy muriendo Que quiero que estés conmigo Que quiero que estés conmigo Como en un final de cuento Como quisiera decirte Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Deirte cuánto te quiero